Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad, te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito Para más información consulte en bancocidad.com.ar Conforme a R900 Enseguida para 2017 TNATI efectivo incluido 0% fijo El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos iniciando más acelerados que nunca Un ritmo más rápido que jamás El programa número 128 de Al derecho y al revés Estamos con Alfredo Popritkin, con Adalberto Buceto Nos acompaña Gastón Marra que ya es casi miembro del programa Soy Alejandro Ducaroff y la tenemos a Laura Barangot Otra luchadora anticorrupción Pero por sobre todo y arrancamos de lleno Tenemos una comunicación por la cual tenemos nosotros Y la audiencia mucha expectativa La tenemos en línea a Ana Garrido Ramos La denunciante de la causa Gurtel El nido, el sistema de corrupción en España Que terminó de esclarecerse hace algo más de un año Con la destitución del gobierno español presidido por Rajoy Ana, la saludamos, buenas tardes desde Argentina Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme Y espero aportar algo de mi experiencia en la lucha contra la corrupción Que sé que ahí en Argentina también tenéis un gravísimo problema Bueno, sin ninguna duda es uno de los motivos principales Por los que nos interesaba conversar con usted Pero de movida, más allá de que conocemos Y vamos a pedirle que nos hable de su historia personal en el asunto Si pudiera en lo más breve que usted logre Resumirnos de qué se trató la causa Gurtel Y cómo ha llegado a terminar con la destitución Del gobierno español del año pasado Bueno Mi experiencia Sí, brevemente Porque esto es una experiencia De diez años Pero voy a intentar hacer lo más breve posible Yo estaba trabajando En el ayuntamiento del Guadilla Una localidad De Madrid Llevaba veinte años Allí trabajando Y empezamos a recibir presiones Casi todos los técnicos Y empleados públicos Para hacer adjudicaciones ilegales Yo me empecé a negar Empecé una serie de Asuscritos Una serie de acoso En mi lugar de trabajo Y bueno Hasta el punto que Finalmente me decidí a elaborar un dossier Estuve un año Investigando adjudicaciones irregulares Y lo llevé a la Fiscalía de Corrupción Yo no sabía Que el caso Gurtel Porque ni siquiera sabía Que lo que estaba denunciando Era el caso Gurtel Y que ya Se había abierto la instrucción del caso Porque había habido otra persona Que sin yo saberlo Pues también había aportado pruebas Entonces el juez Valdez Argarzón Abrió la instrucción de este caso Es un caso muy complejo Porque inicialmente yo pensaba Que solo afectaba A la corrupción de mi municipio Pero a medida que fui avanzando En mi investigación Y que otras personas Me fueron aportando datos Me di cuenta De que realmente Era una trama de corrupción A nivel nacional ¿No? A raíz de esto Bueno La instrucción ha sido larguísima Bueno y de hecho Todavía Todavía Que están Sin juzgar Que O sea Es un Yo no sé si es una estrategia Para que prescriban Los delitos O bueno Porque realmente La justicia es lenta ¿No? Pero en cualquier caso Bueno Yo considero Que yo soy Solamente Una pieza De todo De toda esta lucha Contra la corrupción Porque Hemos sido muchas Las personas Que Que hemos aportado Y que hemos luchado Por 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 denunciar La corrupción En nuestro país Y evidentemente Pues al final Esto pasa factura Y La consecuencia Fue la caída De De Mariano Rajoy O sea que Tampoco me quiero yo Atribuir El El protagonismo De que De que Mariano Rajoy Cayó por mi Por mi lucha De corrupción ¿No? Está claro Pero de todas maneras Ana Discúlpeme que la interrumpa Lo que usted denuncia Y lo que sale a la luz Es un sistema Por el cual Un grupo de personas Y de empresas Recibían Por ejemplo Permisos especiales Para hacer obras Que no se podían hacer Sin determinados requisitos O ganaban O ganaban O ganaban concursos Solicitaciones Sin cumplir con las normas Y todo eso Pagaban Exacto Una enorme cantidad De dinero En sobornos Que En buena parte Iban a parar A una contabilidad Paralela Que tenía Que tenía Que tenía el Partido Popular Que era entonces El gobierno De esos ayuntamientos Y de España Ese es el sistema Que salió a la luz Exacto Sí, sí Está muy bien descrito Esta trama Era una trama Formada por políticos Empresarios Y funcionarios Y bueno Pues es así Se hacían Adjudicaciones Ilegales De manera Que se subía El precio Imagínate De una obra Pública Que la pagaban Todos los ciudadanos Y entonces Inflando Estos precios De adjudicaciones Pues había una parte De comisión Que iba Destinada A financiar En este caso Al Partido Popular Lo que ha ocurrido En el camino ¿Cuándo comenzó Todo esto, Ana? ¿Perdón? ¿Cuándo comenzó? ¿En qué año? ¿2005? ¿O posteriormente? Vamos a ver Bueno Yo denuncié En enero del 2009 Y parece ser Que esto ya Si hubiera que ubicarlo En el tiempo exactamente Porque es algo Que se llevaba Fraguando En la sombra Es muy difícil Determinar La fecha exacta ¿No? Pero Yo calculo Yo calculo Aproximadamente Viendo Los juicios Y el sumario Y tal Calculo Aproximadamente En torno Al 2002 Dos Cuatro Más o menos Es cuando comienza Ana Tengo una pregunta Soy Alfredo Popritkin Otro de las personas Que estamos aquí Muy atentos A tu A tu relato Porque claro Lo que no saben muy bien Nuestros oyentes Es que este caso Que llegó a denominarse Como la trama Gürtel Digamos No ha tenido La misma difusión En nuestro país Que por supuesto Allí en España Ha terminado Con todo un gobierno Ha sacado a la luz Todo un sistema Muy complejo Se habla En algún Número Que hemos visto Por allí De un perjuicio Para el Estado Español De algo así Como 140 millones De euros Por lo menos Sí Por ahora Por ahora Son cifras muy grandes Pero Una cuestión Que nos interesaba Mucho Digamos En tu relato En tu vivencia Personal Conocer Es ¿Qué pasó? Porque vos Eras una funcionaria Del municipio O de la ¿Cómo le dicen allí? El ayuntamiento Digamos El ayuntamiento De Boadilla Que sería un ayuntamiento Un barrio Una zona De Este Cercana a Madrid Tengo entendido ¿No es cierto? Y en esa función Vos tuviste Una actitud Frente a este problema Que detectaste Y eso Te trajo Cierta clase De problemas ¿Nos podrías Relatar un poquito De qué se trata Lo que ocurrió Con tu gestión Y cómo se Cómo avanzó Ese tema Y qué pasó Con tus compañeros De trabajo Tus amigos Etcétera Bueno A ver Es como para hacer Una película De terror Porque bueno Yo a raíz de todo esto Aparte del acoso laboral Que denuncia El ayuntamiento Y gané Este juicio Por acoso Y además Era un acoso Piramidal Porque daba igual Que cambiaran De alcalde Que esto venía De arriba Yo he estado sufriendo Amenazas de muerte A mí me han intentado Echar de la carretera La cuneta Mis compañeros De trabajo Que para mí Mi equipo Yo era jefe De un departamento Y mis compañeros Yo los consideraba Como amigos Porque incluso Nos íbamos de viaje De vacaciones Y tal Y bueno Pues de repente Ves Que en el juicio Por acoso Todos Todos mintieron O sea En contra Y menos mal Que yo tenía grabaciones Para probar Que lo que estaba diciendo Era cierto Pero Luego también Hay una campaña De desprestigio Hacia las personas Que denunciamos La corrupción Esto es de manual O sea Porque Tus contrarios Las personas A las que denuncias Tienen Contacto Con medios De comunicación Que publican Noticias falsas Sobre ti Y tú Quedas en entredicho De hecho A mí me llegaron A imputar Yo estuve imputada Y dices Bueno Esto es el mundo Al revés ¿No? O sea Porque ellos Lo que intentan Es eso Es darle la vuelta A la tortilla Es decir Una persona Que se supone Que hace lo correcto Acaba siendo imputada Claro Obviamente Se archivó La imputación Porque la fiscalía La desestimó ¿No? Pero Pero ya Ellos consiguen Los titulares ¿No? Entonces la gente Empieza a dudar De ti ¿No? De lo que Haciendo Era por algún tipo De interés personal O si estabas Implicada en la trama Como han dicho En mi caso Bueno Una serie de barbaridades Es que todavía A día de hoy A día de hoy Sigo de pleitos Con este tema Y luego Obviamente Claro A nivel personal Esto supone Un coste Y un desgaste Para cualquier Denunciante Porque Bueno Pierdes Tu estabilidad Laboral Yo al final Tuve que renunciar A mi puesto de trabajo Porque Bueno No podía continuar Allí El resto de mi vida Por una cuestión De salud Principalmente Y Obviamente Me quedé sin trabajo A día de hoy Estoy sin trabajo He hecho varios intentos Y no Y no ceso En el intento Lo que pasa Que Que sí que es verdad Que le he dedicado Mucho tiempo De mi tiempo libre Al activismo Y a conseguir Una Una directiva De protección A denunciantes Ahí Y a que haya una ley En España Justamente En ese sentido Ana Te queríamos hacer Una consulta Aquí está Gastón Marra Que te quiere preguntar Sobre estos temas Adelante Gastón Qué tal Buenas noches Ana Bueno Un gusto Escucharla Sabe que la admira mucho Igualmente Bueno Días atrás Justo leíamos acá en Argentina Que la Unión Europea Justamente había sancionado Nuevas directivas Para la protección De testigos Y denunciantes De hechos de corrupción Estableciendo canales seguros Canales externos Inclusive Y también Vías de comunicación Con los medios de comunicación Y a través de las redes sociales Alguien le preguntó Y en una entrevista Con un periodista José Gavira Español Si usted lo volvería a hacer Y usted le contestó Quería ver Si podíamos Hablar sobre ese tema Que no lo haría Del mismo modo En el plan De esto De estas nuevas Directivas De la Unión Europea Y esto que usted dijo Que no lo volvería a hacer Del mismo modo Me gustaría que nos cuente O les cuente a los argentinos ¿Cómo lo haría Si hoy por hoy Tuviese que volver A denunciar algún tipo De irregularidad En algún puesto de trabajo? A ver Hay una cosa Que tengo muy clara Primero Preservar el anonimato Yo lo intenté Porque Es verdad Que El sistema Y sobre todo El sistema corrupto Tiene Mucho poder Para arruinarte la vida Entonces Lo mejor No tienes por qué Como diría yo No tienes por qué Inmolarte No tienes por qué Arruinar tu vida Para denunciar La corrupción Lo que ocurre Es que en España Tú no puedes ir A la Fiscalía Anticorrupción Sin dar tus nombres O sea Sin dar tu nombre Y apellidos Porque la ley Exige Que el denunciado Tiene derecho A conocer Quién es El denunciante ¿No? Una de las cosas Más importantes Que yo considero Es Preservar el anonimato Y en ese sentido A raíz de muchas reuniones Y de muchas organizaciones En Europa Que hemos estado trabajando Para conseguir esa directiva Finalmente Se ha aprobado Hace La semana pasada Prácticamente Una de las cosas Sí que promulga Es que Se abran canales Denuncia O buzones Denuncia Es de obligado Cumplimiento A raíz de esta directiva Para todos Los organismos Públicos Con un mínimo De Creo que son Doscientos De los cincuenta Personas Más de cincuenta Creo que había leído O más de Es que depende Me parece que cambiaba La cifra Que era para la empresa Privada O para el organismo Público Ahora mismo No lo recuerdo Con esa actitud Quizás sean cincuenta No lo sé Pero lo importante Del asunto Es Que efectivamente Cuando yo digo Que lo volvería a hacer De otra manera Yo cometí Muchos errores Porque claro Una persona Un ciudadano De a pie Yo no pertenezco A ningún partido político Nunca Quiero decir Que esto es una cuestión De principios Tú te encuentras Con una cosa Que consideras Que es lo correcto Que tienes que hacer Y lo haces Siguiendo tu sentido común Pero no tienes Nadie que te asesore No tienes Nadie que te ampare Ni te proteja En ese sentido Entonces Yo cometí muchos errores Y en ese sentido Lo que veo Un logro Importantísimo Primero Que se haya aprobado Una directiva Que abarca Muchas medidas Aquí en España Estamos hablando De que sería necesario Implementar Agencias antifraude En cada comunidad Autónoma Y a través De esas agencias Antifraude Se puede denunciar De manera anónima Y hay una estructura Pero para mí El primer paso Es que hubiera Un canal Denuncia Dentro de tu lugar De trabajo Donde tú pudieras Denunciar Las irregularidades De manera anónima Y que obviamente Eso lo gestionará Un organismo Independiente Ajeno Claro Obviamente Si tú estás denunciando La corrupción En tu lugar de trabajo Y a quien llega Es a tus jefes Que son los que están Implicados Pues no vamos A ningún sitio Porque les estás Poniendo en bandeja Que es un poco Lo que nos pasa A todos Desde la ingenuidad Cuando descubrimos Que ocurre esto Te quería hacer una consulta Creo que vos hiciste Una tarea Que quisiera Que nos expliques Un poquito Pero que llegaste A la conclusión De que varios De los funcionarios Involucrados En la En la En esta trama Digamos De corrupción Se estaban enriqueciendo De una forma Muy llamativa Incluso con Con bienes Con propiedades En diferentes países En Miami En Marruecos En Murcia Creo que también Con vehículos De alta gama Etcétera Etcétera Y para Para llegar A esas conclusiones Vos hiciste Con las herramientas Que tenías A tu alcance Una investigación Cuidadosa Detallada Reuniste los elementos De prueba Podés contarnos Un poquito Como procediste En ese sentido Para poder llegar A tener algo Consistente Para después Y documentado Por supuesto Para ser presentado Ante las autoridades O ante la justicia ¿Cómo fue eso? Pues bueno Yo estaba En un área Que tampoco Es un área Donde se movía Mucho dinero Mi La concejalía Para la que yo trabajaba Era la Concejalía Yo siempre Vengo del campo De la educación Y mi concejalía Era la de juventud De infancia Lo que pasa Que bueno En ese momento Se estaban construyendo Varios edificios Y había mucho dinero De adjudicaciones De servicios Y tal Pero esto Aquí como pasa En casi todos Los organismos públicos Donde se mueve el dinero Realmente es en En urbanismo Y en el sector Servicios De pues Recogida de basuras Etcétera ¿No? Entonces Yo Yo pensé Vamos a ver Yo sabía Que había Lo que nosotros Llevamos mordidas No sé si en Argentina Se llama igual Pero son sobornos O coimas Son sobornos Efectivamente Y Si demostrar un soborno Es muy difícil Porque esto es como Como demostrar una infidelidad ¿No? O pillas una foto O Con Con el sobre Y el maletín O Es muy complicado Entonces Yo lo que me planteé Era La línea de investigación Era demostrar Que el alcalde Arturo González Panero Tenía un patrimonio Infinitamente superior A los ingresos Que percibía Para eso Lo que hice Fue Primero Investigando Sus propiedades Que como bien has dicho Tenía propiedades En Miami En Marruecos Tengo que decir Presuntamente Porque todavía No se ha juzgado A esta persona A pesar de que Han pasado 10 años Está Pero no ha llegado La pieza De Guadilla Quiere decir Que aún no tenemos Sentencias condenatorias Ana No a él Perdón No Sentencias condenatorias ¿Tú te refieres A él solamente O también Ha habido Con relación A otras personas O la justicia Es tan lenta Como en la Argentina Está lenta Como en Argentina Desafortunadamente Pero sí Ya ha habido Sentencias condenatorias Lo que pasa Que como es una trama De tal magnitud Tiene como Nueve piezas Separadas Y los juicios Se van haciendo Por años Por zonas Geográficas Implicadas Pero bueno La cuestión Es que En este caso Concreto De que estamos hablando Esta persona Todavía no ha sido juzgada Aunque sí Ha habido Sentencias condenatorias En otra O sea Y otras personas De otra Que formaban Parte de la trama Y políticos Empresarios De hecho Algunos están En la cárcel Ya Sí, sí Ana Pero bueno Referen Dale Termina Termina La idea Termina No, no Simplemente Lo que hice fue Aparte de esto De investigar Su patrimonio Intenté Conseguir Documentación De estas Adjudicaciones Que yo consideraba Irregulares En otras Concejalías De mi municipio Y empecé a cruzar Los nombres De los empresarios Y entonces Ahí es donde Descubrí Que detrás De esas empresas Había Políticos Involucrados Entonces Entonces bueno Fue como Una especie De organigrama También Colaboré Con Bueno Acudía A periodistas De investigación De mi país Que me ayudaron Un poco A abrirme Los ojos Y Fue cuando Yo me di cuenta De que Lo que tenía Adelante Era Como una bomba De relojería Y al final Bueno Pues toda Esta información Que era Un dosier Más o menos De unas 300 páginas Pues fue cuando Ya Lo llevé A las autoridades Ahora Ana Yo quiero recordarle Porque la audiencia Después podrá salir A googlear Y enterarse Vos llevabas 20 años En el ayuntamiento Cuando te topaste Con esto Y cuando Tu resistencia A hacer cosas Que estaban mal Te llevó A ser perseguida A ser sancionada Y a ponerte A investigar Y después Denunciar Y además Tenés conciencia Cito dichos tuyos Vivimos en un país En el que la corrupción Ojo Aclaro que estoy hablando Con palabras de Ana De España Todo el que las quiera Aplicar a la Argentina Puede libremente hacerlo Vivimos en un país En el que la corrupción Está institucionalizada Y afecta No solo a un partido político Sino a los que Han estado gobernando Por lo cual Difícilmente Van a proponer Medidas reales Contra ella Es decir Contra la corrupción En ese contexto Yo también Te he escuchado Y como Gastón Me he emocionado Confieso Invito a los oyentes A que escuchen Los reportajes Por Youtube Que te han hecho Con tu actitud De decir Que no te arrepentís De nada Aunque por ahí Lo hubieras hecho De otra forma Hoy ¿Cuál es el núcleo En el cual Vos pondrías El eje Para enfrentar A la corrupción? Por ejemplo Vos planteás El tema De la protección A los testigos Este es un eje Sobre el que Venís trabajando ¿Vos creés Que es posible Darle a la gente La confianza? Porque para vos Las consecuencias Han sido tan duras Durante 10 años ¿Es posible Darle a la gente La confianza? Para que denuncie A ver No te imaginas La cantidad De correos electrónicos O de mensajes Que recibo De diferentes puntos De España De personas Que están En una situación Muy similar A la que Estaba yo Cuando empecé Que quieren denunciar Corrupción Y que Lógicamente Conmigo Lo que han intentado Hacer en España Es como dar Una lección Antipedagógica De lo que El ciudadano Debería de hacer Es decir Si denuncias Te va a pasar Lo que le ha pasado A Don Agarrido Te vamos a arruinar La vida Y yo lucho Para Y vamos No solo yo Muchas organizaciones Luchamos Para lanzar El otro mensaje Contrario Entonces Yo lo que Lo que Sí que Lo que Sí que Promuevo Es que Desde la sociedad Civil Que es el punto De partida O sea Porque Tengo muy claro Y como habéis dicho Antes La corrupción Está Es sistémica ¿No? O sea Esto ya está Instaurado Entonces Los primeros Que no están Interesados En En luchar Contra la corrupción Aunque lo metan En todos sus Programas electorales O los políticos Me da igual De qué signo Políticos Por lo menos En mi país Aquí Porque La realidad Una cosa Es lo que tú Cuentas En los mítines Y otra cosa Es lo que tú Haces Luego a la hora De la verdad Pero La fuerza Y el punto De partida Tiene que estar En la sociedad Civil Y esa es La presión O sea Y esa es Para mí Esa es la forma De conseguirlo Desde la sociedad Civil Es verdad Que han surgido Bastantes organizaciones Anticorrupción Y yo Sí creo Positivamente Porque ya está Ocurriendo En España Y hay varios Organismos O varias Organizaciones Y varias Por ejemplo La agencia antifraude De una parte De España Que es Valencia Funciona muy bien Entonces sí conozco A testigos Que realmente Han podido Denunciar Que están Protegidos Y que Están blindados De alguna manera Ana Una consulta Hace mucho tiempo Me acuerdo Que su caso Me hace acordar Mucho A una Otra dama Muy valiente De Argentina Que se llama Laura Muñoz Ella en algún momento Expresó Literal Nadie me saludaba Y yo deseaba Que suene el teléfono Aunque fuera equivocado Para hablar con un adulto Y recuerdo que en ese entonces Usted puso Ay, cómo la entiendo Y yo me acuerdo Que en esas tres palabras Me transmitió A través de la red social Twitter Un montón Quisiera que nos explicara Por qué eso Usted En ese entonces Contestó de ese modo Es decir Esa sensación Que evidentemente Sufren todas las personas Que en algún momento Se animan a Denunciar irregularidades ¿La perdimos? Hola Ana Bueno, parece que Parece que perdimos Parece que perdimos La comunicación Mientras reponemos O volvemos a Entablar Conversación con Ana Yo quería destacar algo Que me parece Que es fundamental Tener en cuenta Este caso Tuvo una repercusión A nivel mundial No solo En España Y por las personas Implicadas Y comprometidas Y condenadas Porque fueron condenadas En el año 2018 A muchos años De prisión Desde Personas que es muy importante Sí, seguro Desde el titular Del PP Como Correa Un tal Correa Como el Administrador No el administrador Sino el tesorero Del partido político Bárcenas Que seguramente Muchos de ustedes Han escuchado Nombrar Y parece que Ya retomamos Pero yo quería Destacar Que En este caso De Ana Garrido Fue premiada Fue premiada Por su tarea Por su trabajo Por transparencia Internacional Para destacar Digamos De la forma En que ella Se ha jugado En esta Causa en particular Cómo ha arriesgado Absolutamente todo Cuánto ha perdido Pero Digamos No ha Sido Doblegada A pesar De que Ha habido Numerosos intentos De ser Digamos De que cambie De opinión A través De la pérdida De su trabajo A través De presiones De distintas naturalezas Yo creo Que lamentablemente No la No, aparentemente Perdimos ahora La comunicación Pero Vamos a ir Al corte Tal cual Vamos a hacer La pausa Y a tratar De restablecerla Vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral La crisis la paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda Más fuerte en el país Y en el Congreso Daniel Rapanelli Senador Provincial Octava Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos Acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos los argentinos Tengan el suyo Vamos a poner La Argentina de pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador Y vicegobernadora De la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Es fácil cedido Para la Dirección Nacional Electoral Somos los optimistas Somos los que creemos En la honestidad En la democracia En el diálogo Somos la libertad De decir lo que cada uno quiere Somos todos los que Seguimos creyendo Que cambiar Es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Candidatos a presidente Y vicepresidente de la Nación Lista 135 Juntos por el cambio Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Ahorren tus compras Con las tarjetas del ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Que quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulten Banco Ciudad Punto con puntual Con formes Reyes 900 Inseguro 2017 TNATA Y efectivo incluido 0% fijo El producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Por fin Deco propuestas decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 4478 6087 Atención personalizada También Nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta Y creo que la tenemos A Ana en línea Nuevamente Ana Estás en línea Bueno Ya que Alfredo Te tuteó Yo me animo también Porque no te vamos A tutear Algo que te quería Preguntar ¿Tenés pensado En algún momento Estar por la Argentina? Pues me encantaría Y de hecho Tengo maravillosos amigos En Argentina Bueno Lo que pasa Que en este momento No me lo puedo permitir Pero Pero si en algún momento Tengo una asignatura pendiente Bueno Para conocer vuestro país Pero en ese sentido Sabemos que esta es la primera entrevista Que te hacen Desde un medio de la Argentina Incluso creo que también De Latinoamérica Por lo que me comentaste Esperamos que las organizaciones Anticorrupción de la Argentina Que son realmente significativas E incluso como lo ha hecho Hay que reconocerlo El propio gobierno A nivel del Ministerio de Justicia En estos años Ojalá siga una política De tratar de traer A los especialistas En estos temas De todo el mundo Ana Sabemos que para vos Son las doce y media De la noche Y es un poquito tarde Y aceptaste estar En nuestro programa A la hora en que ya Deberías estar descansando Así que nos alegramos Un placer Nos alegramos mucho De retomar el contacto Te queremos transmitir Algunos saludos Especiales Que nos mandaron Para vos Delia Ferreira Rubio La Presidenta De Transparencia Internacional De Hugo Borman Jofré Que es el Presidente De Poder Ciudadano La Delegación De Transparencia Aquí en la Argentina Y vamos a cerrar Te va a saludar Una mujer también Luchadora contra la corrupción Laura Barangot Que está con nosotros Que cabeza junto Con Gastón Peticiones Como por ejemplo La de Protección De Testigos Justamente Que está avanzando En la Argentina Te saluda Laura Y con esto Cerramos la entrevista Hola Ana Buenas noches Muchísimas gracias Hola Soy Laura Bueno yo te sigo En Twitter Y creo que vos También a mí Yo te escribí Yo te escribí hoy Un mensajecito Realmente te admiro mucho Por tu coraje Y bueno Muchas gracias Sinceramente te deseo lo mejor Lo mismo Lo mismo te digo Y a mí Si me lo permitís Me gustaría Terminar La entrevista Con un pequeño mensaje Adelante Simplemente Que la gente Se pare a pensar Que igual que Que los corruptos Tienen sus redes Y sus tentáculos Y están tan bien organizados Y eso es lo que les hace Tan fuertes Yo mi filosofía Es que también Estamos O sea Somos muchas Las personas Que trabajamos Para hacer un mundo mejor Y entre nosotros También tenemos Que creer nuestras redes Y no trabajar aisladamente Sino unir Esa fuerza Y nuestra lucha Porque es la forma De contraatacar Muy bien Muy bien Gran mensaje Ana te saludamos Te agradecemos muchísimo Esta entrevista Y desde la Argentina Te mandamos un gran abrazo Y nuestro deseo De bueno De que sigas Adelante Con esta iniciativa Que sigas luchando Y también agradecerte Porque el impacto De tu trabajo Llega prácticamente A todo el mundo Así que muchas gracias Muchas gracias Y felicitaciones Por todo lo que has hecho Y te damos un cariño grande Y tienes un puesto En esta radio Para expresarte Para los argentinos Un abrazo Pues encantada Ha sido un placer Hablar con vosotros Y espero que Que sirva Mi testimonio Y os felicito También por vuestra Por vuestra lucha Un abrazo Ana Gracias Ana Y a todos los argentinos Les pido que te sigan En tu canal nuevo De Youtube Si Te buscan Como Ana Garrido Y ahí te van a poder Localizar Ana Garrido Ramos El canal nuevo En Youtube Y en Twitter Con Arroba Ana Garrido Ramos Un abrazo grande Seguimos en contacto Un abrazo Un abrazo fuertísimo Gracias Adiós Bueno realmente La exclusiva en este caso Es para lamentar Porque lo lamentable Verdaderamente Es que los medios argentinos Hayan tardado 10 años En tener a una mujer Tan valiente Que ha pagado Un altísimo precio personal Vale la pena Realmente googlearla Y escuchar lo que dice Porque a pesar de su bonomía De su ánimo Y de su coraje Emociona Y duele Leer Y escuchar Lo que ha pasado Y además Tenemos que agradecerle A Gastón A Gastón Barra Como siempre Que ha sido Nuestro nexo Nuestro contacto Que la ha detectado La ha capturado Para nosotros Así que muchas gracias Y Gastón Si me permitís Alfredo Yo resalto Lo de Gastón Resalto lo de Laura Que no quería Acercarse al micrófono Y después Me lo volvió a pedir Y ya estábamos En el corte Y no se lo pude dar Pero la verdad Es que me parece Que personas Como Gastón Como Laura Obviamente Como Ana Garrido Ramos Carlos March Bueno Muchísimos más Pero digamos Personas que desde La sociedad civil Hacen un aporte diario Y sinceramente Te digo Gastón No es por elogiarte La dedicación El empeño El coraje Yo destaco Una palabra Porque me la dijo Laura hoy En la previa Y la vuelvo a destacar Y la dijo Ana Garrido Ramos También Nosotros los que estamos aquí Ustedes individualmente Ana en España No hacemos política partidaria Ninguno de nosotros Estamos Haciendo política Con mayúscula No a favor de ningún partido Ni en contra De ningún partido Vamos a dar Una vuelta de hoja Vamos a cambiar De tema Y directamente Vamos a presentar A alguien que tenemos En línea Que es El prestigioso Periodista Daniel Santoro Quien Bueno En estos tiempos Está siendo objeto De una Yo diría Una cierta Persecución Por ejercer Nada más Ni nada menos Que su tarea Cotidiana De la forma Que lo viene haciendo Hace muchísimos años Es un periodista De investigación Que todos conocemos Multipremiado Multipremiado Del diario Clarín Pero también Que interviene Y está presente En muchos medios Gracias por estar allí Daniel Y bueno Te vamos a consultar Sobre Cómo anda El tema Del proceso Que te están siguiendo En Dolores Este proceso Que consideramos Que De pronto Tenemos la sorpresa Que El ejercicio Del periodismo En el ejercicio Mismo Y el de hacer La tarea a fondo Puede considerarse Como un acto criminal Nos parece una gran barbaridad Buenas noches Daniel ¿Cómo estás? Buenas noches Alfredo Buenas noches Alejandro Estoy Este Peleando Sobre todo Después Que Se conoció El viernes Este nuevo informe De la comisión De la memoria Que preside Adolfo Pérez Esquivel Criminalizando La tarea No solo Mi tarea Alfredo Sino también La tarea periodística Rodrigo Alegre Ronaldo Graña Nicolás Uñasqui Jorge Lanata Guillermo Laborda Y Gustavo Gravi Entre otros periodistas Están nombrados Por esta comisión Donde Absurda Y ridículamente Dicen que están Que habían Articulado Actividades De inteligencia De inteligencia Con D'Alessio Obviamente El Contenido De este informe De 200 páginas Es un contenido Preocupante Por eso ha provocado Esta ola De rechazo Que le inició El sábado Graciela Fernández Diciendo Diciendo que Un organismo No tiene nada Que ver En un rol De auditoría De medios ¿No? Tal cual Yo Daniel te saludo Alejandro Estamos aquí Acabamos de hacer Una entrevista A Ana Garrido Ramos La denunciante De la causa Gurtel Que terminó Con la caída Del gobierno De Rajoy Por justamente Un sistema De corrupción Que a través De eso Se descubrió Y que Claro Alfredo Daba una cifra Sobre cuál Es el perjuicio Hasta ahora Estimado Al Estado Español De alrededor De 140 Millones De euros Y a uno Le parece Que si bien Es una cifra Considerable En la Argentina Batimos récords Amplísimamente Pero Ana decía Que el maltrato Y la persecución Que ella recibió No eran especialmente Contra ella Sino que claramente Eran una suerte De ejemplificación Para que nadie Se anime a denunciar Mi sensación En este sentido Es parecida ¿Qué pensás vos? ¿Esto es ejemplificador? Sí, yo creo Que en mi caso Es la punta De lanza Una embestida Contra el periodismo En general Que ya Ya está creando Autocensura ¿No? Porque hay muchos Medios y periodistas Que están omitiendo Las denuncias Sobre las causas De corrupción Contra El kirchnerismo Por este temor A ser escrachados Porque temor A ser procesados O eventualmente En mi caso Yo estoy Procesado En forma arbitraria Por el juez Ramos Padilla Embargado En 3 millones De pesos Y con prohibición De salir del país Sin autorización Del juez Entonces Nadie quiere Vivir una situación Con la que estoy Sufriendo yo Y esto Claramente Cree autocensura Cierra Las fuentes De información Algunos periodistas Jóvenes Me preguntan Maestro ¿Qué hacemos? Seguimos usando Gnosis Porque Ustedes saben Que Gnosis Este informe De antecedentes Gnosis Gnosis Este informe De antecedentes Comerciales Yo para chequear El nombre Del directivo De PDVSA Que ahora me ha Anunciado Por coerción Usé Gnosis Y entré Que es lo que usan Todos los empleados De Garbarino Para Darte un crédito ¿No? A sola firma Y digo Si es este tipo Y según esta Comisión Provisión de la memoria Eso es un informe Confidencial Yo No solamente Recibía Sino que participaba Te hago la salvedad En el caso de Gnosis Para que el oyente Sepa El oyente común Que no está en eso Es un informe De base de datos Que por un Pequeño importe Cualquier estudio Como el mío Por ejemplo Tiene De manera que yo He cometido delitos De esos Cientos o miles De veces Como abogado de banco Pero es algo Que es casi público Porque además Lo que Gnosis junta Es información Que se recoge Desde datos públicos Daniel Yo te quería hacer Una consulta Alfredo Nuevamente ¿Cuál crees vos O cuál sabés vos Que es el verdadero Objetivo De impulsar Una acción De esta naturaleza Además de ser Digamos del tipo Ejemplificadora ¿Qué es lo que se está Buscando En el fondo? ¿Por qué se origina Esta causa? Bueno Yo creo que Aparte de lo que Recién coincidimos Con Alejandro El objetivo principal Es afectar A la causa De los cuadernos De las coimas Que tiene Realmente Cien y pico De procesados Y que nunca En la historia Judicial argentina Tuvo Hay un caso Con 32 Arrepentidos Confesos De haber pagado Sobornos Y obviamente Eso es una Una montaña De evidencia Y de prueba Que es muy difícil De tirar abajo En un juicio oral Yo creo que En eso ha fallado Con esta maniobra De forum shopping Que encabezó Pedro Echever Y hacer la denuncia En el juzgado Federal El Dolores Y a partir de eso De esta maniobra De elegir el juzgado En parte de Pedro Echever Hay 15 Cleyentes Que la mayoría Son Ex funcionarios En base de los kirchneristas O en base de los kirchneristas Procesados En causas Por corrupción En Comodoro Pino Entonces se busca Afectar A la causa De los cuadernos De las coimas La causa De la ruta Del dinero K La causa De la mafia De los contenedores Todas estas causas Donde Con una Libeandad enorme El juez Ramos Padilla Aceptaba a esta gente Como debido Barata Como que le llante Ahora Daniel Vos Respecto de la intervención De la comisión Provincial de la memoria Quiero Darte la oportunidad Porque me parece justa Porque es así La conozco Vos tuviste una trayectoria Inclusive En materia de derechos humanos Y de lucha También por el esclarecimiento De la verdad De lo ocurrido En la dictadura ¿Cómo ves Que una comisión Que su origen Es ese El de pelear Por los derechos humanos Para que no vuelvan A ser violados De la forma atroz En que fueron Durante la dictadura Hoy esté produciendo Un informe Que es prácticamente Una mezcla De los comisariatos Políticos De la Europa Oriental De hace unos 60 años O del macartismo En Estados Unidos ¿No? Sí Yo Soy hijo De un sindicalista Peronista Que sufrió El allanamiento De su casa Por parte del ejército No fue una cosa grave Porque no vino En mi casa Donde la dictadura Un grupo paramilitar Pero sí entró El ejército A revisar Todos nuestros libros Todos buscando Supuestas conexiones Que no existían Obviamente Con Montenoso Y demás Y esto como periodista Yo cubrí El juicio de la Junta Fui testigo En el juicio Por la represión En Rosario Fui uno de los primeros Periodistas Que fue a la mansión Cebré Que era el centro De detención Plandestina De la Fuerza Aérea Y obviamente A mí Me indigna Que estén Usando a figuras Como Adolfo Pérez Esquivel Los que están detrás De esta comisión Provincial De la memoria Estos directores Ejecutivos Que responden A Horacio Berbiz Y responden A otros operadores Pioneristas Que están buscando Lo que Decíamos hacer A principio Para ver Las causas judiciales Sobre todo Aquellas Donde están Esos 13 Esos 13 procesamientos Que tiene La expresidenta Cristina Kirchner Santoro Le habla Alberto Buceto Yo soy Abogado Y bueno Y también He tenido Un paso Por la universidad La pregunta es ¿Cómo Puede terminar Esto Del lado Del punto de vista De los jueces Los jueces Se revelarán Ante esta situación O sea Pondrán Las cosas En su lugar Por supuesto Es nuestro deseo De que así suceda Pero usted ¿Cómo lo ve? ¿Son también Una canongía? Yo En mi caso Personal Ahora he apelado Por el saneamiento A la Cámara Federal De La Plata Así que espero Que la Cámara Federal De La Plata Se ajuste a derecho Digamos No hay ninguna prueba De que yo haya Tenido un acuerdo Para extorsionar A una persona Como Mario Cifuentes Que le debe Más de 400 millones De pesos A la FIP Tampoco A este directivo De TV Pero eso Si no estoy seguro Que en casación O en la corte Se va A poner Las cosas En su orden Y se va a privilegiar La libertad de expresión El secreto Profesional Periodístico Y otras Garantías Constitucionales Que están en juego En la causa De Dolores Por estos conceptos Que comparten el juez Que comparte el PSG Lo ha dicho él hoy Públicamente De la UCEA O de la guerra judicial Diciendo que hay Una maniobra Contra líderes populares En América Latina Como Dilma Rousseff Correa O Lula Cuando lo que Los periodistas Hemos estado haciendo Es contando Lo que Pasan En las causas Judiciales Son 60 Causas Judiciales Más de 100 Es funcionarios Que la lista Procesado Que obviamente Nosotros lo que Hacemos Es informar Sobre eso Y son los jueces Los que Yo parto Del concepto Que los periodistas No somos jueces Y fiscales Yo no condeno a nadie Si no cuento Lo que pasa En una causa judicial Así que Espero que Eso es lo que La justicia Resista La embestida Que se viene Claro Eso es lo que Nosotros queremos Remarcar Como periodistas Como dice Alfredo Propitkin Que somos Una especie De periodistas Después de ser Profesionales Diletantes Un poco Militantes No Diletantes Diletantes Que nos hemos Metido en esto Pero ojo Que como diletantes Podemos también Cometer delitos Daniel Daniel Yo te quería Hacer una consulta Hoy salió Una nota muy linda Muy interesante En Diario de la Nación Escrita por Diego Cabot Que justamente A la sazón Es el periodista Que denunció La causa Que comenzó Con la causa De los cuadernos Que ahora sería La que están tratando De alguna forma A través de las presiones Que hacen Allí en Dolores Bueno De alguna manera Derrumbar O cuestionar Para Para generar Alguna situación De que esa causa Se interrumpan O continúe Lo que sea Pero En un momento Digo Cabot Dice Al final de su nota Dice La investigación O plantea Si la investigación Periodística Es hacer espionaje O consiste En hacer espionaje Está cerca Está lejos De lo que Lo que es O lo que debe Entenderse Con espionaje Porque creo De alguna manera Es esto Lo que se está Intentando Imputar O cuestionar En la causa De Dolores ¿Es así? Si Yo creo Que lo que quieren Es que los periodistas Dejemos de investigar Solamente Informemos Lo que quiere El poder De turno Yo En ningún caso En esta causa Ni en otra Jamás sucedió Una cámara oculta Un micrófono oculto Jamás le pinché El teléfono De una persona Jamás entré A una base De datos Ilegal Puedo equivocar En notas Eso es cierto Pero no Yo no he Nunca Violado la ley Para conseguir Información Yo tengo El derecho Y la obligación Que es mi trabajo De investigar Aquellos casos Que quiere ocultar El poder Porque Si no vamos A volver a la situación De impunidad Que había antes En el 2015 Es decir Donde las causas Por corrupción Tardaban 16 años En promedio Y los únicos Condenados De la época Menemista Era María Julia El Zobaray Y ahora El titular Del PAMI Recién ahora Los que Mando aquí Claro Eso es lo que Está en juego Acá Si queremos Que el país Haya impunidad No haya impunidad Para los poderosos Daniel Y te hago En ese sentido En ese sentido La última Vos sabés Cómo son los tiempos Y se nos está Acabando el programa Vos ves Hacia adelante Es decir Yo conozco tu respuesta Pero muy cortito La pregunta Si tuvieras que investigar Cuando se planteen Cuestiones Que tengan que ver Con corrupción De este gobierno Del próximo gobierno O de cualquier otro gobierno Tu actitud Sería la misma Sin lugar a dudas Sería la misma Porque esa es mi Obligación profesional Yo toda mi vida Yo tengo solamente Una casa Y una camioneta Son mis únicos niños Porque me he dedicado A la investigación Periodística Y obviamente La veo ahora Peligrar De una manera Increíble Y yo Por más que Me presionen Que me procesen Que me embarguen A mí no me van a callar Bueno Bueno Yo quiero destacar No dudamos De eso Quiero destacar Que Daniel Santoro No es cualquier periodista Es un Yo diría De los periodistas De investigación Que no solo se ha preocupado Por hacer muy bien Sus trabajos Y llevarlos Con la profundidad Necesaria Sino que es Un maestro Un docente Una persona Que se ha preocupado Por extender El conocimiento Y la forma De trabajar Correcta Por parte De los periodistas Y bueno Y creo que hay Muchos Muchas personas Que siguen Esta actividad Tan honorable Que a veces Es bastante castigada Que trabajan Hasta altas horas De la noche Que los cierres De los diarios Son en horarios A veces inconvenientes Pero que siguen adelante O sea El esfuerzo Y la recompensa Muchas veces No tienen Un paralelo Y sin embargo No decaen Porque aman Esta profesión Esto creo que No se valora Lo suficiente Yo quiero felicitar A Daniel Santoro Quiero que sepa Por lo menos Desde nuestro programa Y desde Algunos de nosotros Que sigue contando Y va a seguir contando Con todo nuestro apoyo Pase lo que pase Porque sabemos Quién es Sabemos cómo se esfuerza Sabemos cómo vive Sabemos que no tiene Segundas intenciones Al escribir sus notas Que es lo que Intentaría Poner en tela De juicio Este juez A través de esta Comisión de la memoria Y demás Así que Nada Yo diría Daniel Si podés Y en beneficio De la sociedad Seguí adelante Si necesitás Algún tipo De colaboración Contá Con los medios O por lo menos Con una oreja Para escucharte Y nada Esperamos que Esto vuelva al sitio Del que nunca Debió haber salido Que es Darle los premios Necesarios Que corresponden A los periodistas Que se esfuerzan Y nunca Atentar Contra su tarea Contra su trabajo Que es muy esforzado Y que requiere Más reconocimientos Que castigos Así que Gracias por todo eso Y ojalá Que esto Prontamente Sea parte de la historia Gracias por el apoyo Alfredo, Alejandro Y Alberto Un abrazo grande Daniel Buenas noches Un abrazo Un abrazo Bueno Cerramos un programa Realmente De lujo ¿No? Y con una trama Que los comunica Porque efectivamente Son personas Que luchan Para que las cosas Salgan a la luz Para que la sociedad Sea mejor Y son castigados También por los mismos motivos Alejandro Eso es democracia La democracia es eso Así es Que todos se puedan expresar Y que las cosas Surjan a la luz Así es Gracias Gastón Gracias Laura Gestos desesperados De la producción Que no va a conseguir Nos quedan 30 segundos Los vamos a aprovechar ¿Puedo decir algo? 10 segundos Gracias por invitarme Fue muy cordial Y una muy linda experiencia Gracias a vos Gracias a vos Y gracias por tu trabajo Laura Y a los oyentes Será hasta el martes próximo Hasta el martes próximo Que nos vamos con qué Los dejamos con voces y memorias Con Hernán Dobri Un abrazo para todos Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!